Por los constantes ruidos molestos que genera una iglesia evangélica, vigilias durante la madrugada, no los dejan dormir. Si bien el polémico pastor del lugar asegura que están evaluando irse, desde el municipio estudian clausurar este recinto. Atención con lo siguiente, vamos con eso. Yo llego después de trabajar todo el día, a tratar de dormir, y esto es... No es necesario que tengan insomnio estos vecinos del barrio Victoria para que literalmente no puedan conciliar el sueño. El ruido proviene de esta iglesia evangélica ubicada en calle Roberto Espinosa en la comuna de Santiago. Sin importar que sea la una, las tres, o bien entrada la madrugada. Esta situación denuncian, se repiten cada una de las denominadas vigilias que se realizan en el lugar. El que tiene una capacidad para 200 personas. Las vigilias las hacen una vez al mes, los días viernes, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. No tenemos derecho a dormir, no tenemos tranquilidad. Yo quedo a los pies de la iglesia, a los pies. Y la bulla es insoportable. Usted pensará que cuando todos los involucrados son adultos, los problemas vecinales se podrían resolver conversando. Bueno, eso sería lo ideal. Es el tipo de respuestas que encuentran las vecinas y los vecinos del sector hace dos años, cuando el templo llegó al barrio. El problema de los ruidos molestos, dicen, no es solo el último viernes de cada mes. Se suman los cultos tres veces a la semana. La palabra de Dios, los fines de semana, la predican en la calle. Todos los domingos meten ruido, salen con parlantes, y si no hay parlante, los gritos. Es atroz, o sea, es una cosa, y ¿sabes qué es lo peor? Que ellos son agresivos. Se han cursado denuncios por ruidos molestos en este lugar, pero siempre hemos recibido un comportamiento hostil de parte de aquellos feligreses y particularmente de quien la utiliza. ¿Debe ser qué? Son los registros que han ido recopilando los vecinos durante este tiempo. Decenas de personas recorriendo las calles con su mensaje, pero en un horario en que los vecinos quieren descansar. Y de repente cuando yo fui a encarar los perros, siempre en buena onda, me tiraron gas pimienta. Todo era de vidrio arriba, donde están las banderas, la parte baja de las banderas, se selló herméticamente. Y la batería se le puso ese sistema de vidrio para que pudiera bajar un poco el ruido, no salga. Son las medidas que aseguran haber tomado tras las críticas por la bulla. Reclamos que dicen son pocos. La persona que reclama contra la iglesia por los ruidos es una persona que vive a dos cuadras de acá, en el edificio que está arriba, en el piso 22. Ya al parecer no es solo por los ruidos, sino que quisieran que la iglesia desaparezca de acá. Si el tema aquí no es la religión, el problema son los ruidos molestos. Al frente tenemos otra iglesia evangélica en toda la esquina. Jamás, la tía Rosita jamás ha tenido un problema con los vecinos. Pero el pastor del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, tiene miles de seguidores en redes sociales, registra pasos en otros países de la región y sin duda es una figura que genera controversia. Esto no vale, esto no vale nada. Registros que lo muestran rompiendo un símbolo católico de la Virgen María y que han causado indignación. Yo creo que ahí ya se nota el nivel ya de violencia visual. El pastor Alborno se defiende de la denuncia por las vigilias del templo. Hemos tenido algunos reclamos por los ruidos, específicamente también por una vigilia que hicimos. Donde estuvimos orando por la nación, pidiendo por las autoridades y en medio de la vigilia como a las 3 de la mañana cantamos un cántico y eso les molestó a los vecinos. Él dijo una vez al año, ya, que pedía por el país, ya, mentira, esto es una vez al mes. Con todo, el pastor Alborno se asegura que están abiertos al diálogo, aunque sus aseveraciones se contrapongan a la de los vecinos. No tenemos vecinos aledaños acá ni acá, no tenemos, en la parte de atrás es un despacho de gas. Tienen, directamente atrás. Un domingo en la tarde, olvídate de ocupar el patio, invitar a alguien, ni hacer una carnecita, etcétera, porque está el ta, ta, ta. El pastor afirma que su comunidad está evaluando una drástica decisión. Hubo una agresión afuera a una hermana cristiana de acá con su bebé en la mano y la agarraron del pelo a esa mujer. De acuerdo a esto, a lo mejor vamos a irnos de acá. Si están evaluando irse, los ayudamos. Les paso mi camioneta para que suban sillas, no sé, te lo juro. ¿No le creen? Jamás. Estamos trabajando como municipio para ver cuál es el mejor mecanismo, también, incluso para la clausura de este lugar, y continuaremos con un fuerte trabajo de fiscalización. Conflicto entre vecinos y este templo evangélico por los ruidos molestos. Aseguran que la vigilia que tenían programada para estos días fue suspendida. Habrá que ver. ¡Gracias! ¡Gracias!